¿Qué será de mí cuando tú no estés? Cuando cada tarde me recuerde que mis tardes fuiste tú ¿Qué será de mí al anochecer? Cuando cada noche sepa que no puede ser ¿Qué será de mí cada amanecer? Cuando no me busques con la mano ni te acerques para ser mi primera luz ¿Qué será de mí si no puedo ver a quien siempre amé? Quédate, sé que no es tan fácil pero quédate Siempre los destinos son errores sin verdad Quédate y no creas imposible nuestro amor No le hagamos caso a la razón por favor quédate Por favor, ¿qué será de mí si después de darme la vida me la quitas Porque así tuvo que ser ¿Qué será de mí en la soledad cuando caminando no quiera llegar? Quédate, sé que no es tan fácil pero quédate Que no es tan fácil pero quédate Siempre los destinos son errores sin verdad Quédate y no creas imposible nuestro amor No le hagamos caso a la razón por favor No le hagamos caso a la razón por favor quédate Quédate Por favor quédate Por favor quédate Gracias por ver el video.